bienvenidos a este vídeo de la trilogía de decálogos este es el segundo titulado decálogo de la participación eclesial primer punto vivir la fe bautismal dentro de la iglesia en algún apostolado específico segundo caminar en los procesos eclesiales en los lugares donde dios nos haya puesto y dar abundante fruto allí tercero discernir el paso del espíritu en sinodalidad para responder a sus llamadas en el pueblo de dios cuarto unión entre sacerdotes y laicos en proyectos comunes para la salvación de las almas que es el fin supremo de la iglesia según el código de derecho canónico quinto impregnada de la oración personal comunitaria y eclesial que nos lleve por el servicio amoroso a la santidad sexto implica sacrificio compromiso sueños retos desafíos pastorales pero una gran recompensa de felicidad por servir en el sueño del señor por la humanidad séptimo perseverancia en los apostolados o ministerios esperanza en la semilla plantada y fortalecidos por la gracia de dios octavo generosidad en la entrega desprendimiento a resultados o logros y desapego a personas cargos y lugares de misión noveno en fraternidad franciscana y en hermandad cristiana porque nadie se salva solo dios comunidad la trinitaria de amor nos quiere en comunidad y décimo punto de este decálogo de participación eclesial formación permanente preparación profunda y oración para responder a los desafíos pastorales y Gracias.